La capacitación, muy buena, muy buena, nos ha aportado muchos conocimientos. Es muy importante para nosotros, porque para poder comunicarnos con los familiares y sobre todo para hacer negocios o actualizarnos en cursos o carreras por internet. Pues ahora estamos en el manejo de internet, en crear el correo, igualmente para el manejo del computador, desde su inicio, desde apagar, prender las partes del computador y el manejo del teclado. Hemos visto Word, Points, Excel y ahorita que estamos viendo internet. Al principio a uno le da miedo, le da miedo como mover cualquier cosa que pueda dañar, pero no, por ejemplo, yo me doy cuenta que todos estamos motivados para seguir adelante y ojalá que el programa se extienda. La profesora influye mucho, es muy buena profesora, sabe enseñar, nos tiene paciencia y tenemos nuevos conocimientos en todo eso de redes sociales, es importante. Porque es la tecnología del futuro, ya que nosotros llegamos tarde a esa tecnología. Hablar casi como el mismo lenguaje con mis hijos y con mi esposo que manejan estos aspectos. La capacitación pues me ha parecido magnífica, ya que esta nos llega con facilidad a la gente del común, pues, o sea, de los que nos encontramos viviendo en un barrio normal y que nunca hemos tenido contacto con los sistemas. No tenemos internet, pues, tenemos que actualizarnos a la nueva, pues, era, ¿no?, que es lo que es la computación, lo que es el internet. Por ejemplo, me motivan mucho que venga, que aprenda, que yo ya me puedo comunicar con mi hija, con mi esposo y todos los familiares, porque antes no, me daba miedo. Y ya, por ejemplo, ahora ya tengo correo electrónico, puedo crear un Facebook o todo, porque ya, o sea, ya no es, ya no me atropella la tecnología. Por lo menos ya no nos da miedo de ese animal, ¿no? Mire, donde uno va a abrir una cuenta bancaria o va a abrir al RUT o a la DIAN. Un correo electrónico, tiene que manejar el correo electrónico y ahí mismo para uno enviar información o que le llegue, o incluso ahora las facturas. Enviar a los familiares que están en otras partes y entre los mismos amigos chatear. Claro, aprender más, por lo menos un 80%, porque, pues, sí he aprendido un 50, 60, pero quiero aprender mucho más.